¡Suscríbete al canal! Hemos venido, Señor, hemos venido hasta aquí, hemos venido para darte la gloria. Hemos venido, Señor, hemos venido hasta aquí, hemos venido para darte la gloria. Por eso canto, por eso danzo y dando vueltas, voy celebrando. Por eso canto, por eso danzo y dando vueltas, voy celebrando. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido Señor, hemos venido hasta aquí, hemos venido para darte la gloria. Hemos venido Señor, hemos venido hasta aquí, hemos venido para darte la gloria. Hemos venido Señor, hemos venido hasta aquí, hemos venido para darte la gloria. Por eso canto, por eso danzo y dando vueltas voy celebrando. Por eso canto, por eso danzo Y dando vueltas, voy celebrando Yo quiero alabarte, yo quiero exaltarte y entregar todo mi amor solo a ti Girando, girando te alabo Corriendo, corriendo, corriendo te alabo Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para lanzar, para gozar Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para lanzar, para gozar He vencido He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Libre, yo soy libre Libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para lanzar, para gozar Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para lanzar, para gozar Para cantar, para lanzar, para gozar Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre ¡Aleluya! ¡Libre! ¡Yo soy libre! Las cadenas del pecado si lo rondas ¡Libre! ¡Yo soy libre! Bueno aquí tenemos a Deyanira de Comitán Ella con breves palabras va a decir lo que Jesús ha hecho en su vida Bueno pues antes de ir a mi encuentro pues yo me sentía muy sola No sé, encontré varias maneras para desahogarme Pero pues ninguna fue tan efectiva como dejar mis cargas al Señor La verdad este encuentro me ayudó demasiado Ahora me siento la verdad muy feliz No tengo maneras como explicar lo que Dios ha hecho en mi vida En este encuentro así que Así que yo te invito a que vayas a tu encuentro Al principio yo no estaba muy segura de ir la verdad Era como más un compromiso por ir Pero pues me doy cuenta que no fue un error ir Que pues me ayudó de gran manera Y pues ahora le agradezco como a mis padres, las servidoras Y principalmente a Dios por haber hecho esto en mi vida Porque la verdad siento un gozo inexplicable Que no se puede comparar con ninguna otra cosa Dios hace cosas grandes en tu vida Si tú dejas que Él entre El Espíritu Santo te puede tocar de varias maneras Y la verdad Y la verdad estoy muy agradecida Por todo lo que ha hecho Dios en mi vida Amén Sabemos que Dios sigue haciendo cosas grandes en estos tiempos Bueno aquí tenemos también a esta hermosa princesa Jacqueline con breves palabras Va a decir lo que el Señor ha hecho en su vida Yo solo les puedo decir Que estoy muy feliz Y que una vez digo Tenemos a un Dios vivo Bueno tenemos a la princesa Elsa Ella con breves palabras También va a decir lo que Jesús ha hecho por ella Me hizo muy bien ir al encuentro Cuando vine aquí me sentía muy sola Muy muy sola Y ahora entiendo que Dios existe Y que Él te da la felicidad que uno quiere Y hoy vengo muy contenta A saber que Dios vive en mi corazón Y que va a hacer obras en mí Bueno también tenemos a la princesa Paula Ella viene desde la Ciudad de México Vino a experimentar este gran encuentro con Jesús Y ella también quiere contarles lo que Dios ha hecho por ella Bueno Dios hizo en mi vida un cambio grande Yo venía muy triste Enojada también Y nerviosa por lo que iba a pasar Y hasta llegó un momento en dudar De que no iba a pasar nada conmigo Pero dije no La duda no es de Dios Y traté de quitarme esa idea Y ahora estoy aquí Con todas las ganas del mundo Siendo feliz Cada rato sonrió Ya no se puede con este gozo que Dios me dio Gracias al Padre Y también le vamos a dejar tiempo a Vanessa Que ella testifique También ella viene de la Ciudad de México ¡Aleluya! Así que le dejo el tiempo No pues yo me sentí insegura Estaba nerviosa porque no sabía que iba a pasar Y yo dije si no funciona Pero pues como dijo Paula La duda no es de Dios Y pues me siento feliz Deje todas mis cargas Porque me sentía muy No sé cómo decirlo Pero estoy feliz Es lo único que sé decir Y que Cristo vive en mí Ahora vamos a escuchar el testimonio de Paty Lo que vivió en estas 48 horas ¡Ah, Paty, tienes porras! A ver, hay tiempo Es para ti Pues le doy gracias a Dios Porque cuando yo fui a mi encuentro Me sentía muy sola Siempre decía que nadie me quería Que no sentí el apoyo de nadie Y ahora me doy cuenta que no estoy sola Que tengo a un gran padre Y que es Dios Él me libró de todo Y yo sé que Él está conmigo Y en ese encuentro que fui Dios me dijo que Él iba a cambiar mi vida Y yo sé que así va a ser Así que señorita Si no ha sido tu encuentro Te invito a que experimentes esto Porque es algo maravilloso Dios va a cambiar tu vida Así que voy a dejar el tiempo para Erika Que ella testifique lo que Dios hizo en su vida Pues la verdad yo pues me sentía muy sola Y me sentía triste que nadie me quería Me sentía menos Porque había personas más guapas que yo Me tenía con la autoestima muy baja Pero cuando me fui a mi encuentro Y ese señorita Pues la verdad fue increíble Me hicieron entender Que aunque no te den el amor de tus padres O las personas Tienes el amor de Dios que te da Y gracias a Dios pues Ahora ya tengo el amor de Dios Te amo Vamos a dejar el tiempo para Clara Que ella también tiene un testimonio En esta noche Pues yo solo quiero decir Que este encuentro me sirvió de mucho Porque cuando vine A veces sentía que mi familia no me quería Que me hacía en un lado Porque pues era la más chiquita Pero conociendo el amor de Cristo Se fue de todo Ariana Este encuentro me ha servido de mucho Yo era una persona muy fuera Tenía un corazón nudo Pero Dios me ha cambiado A veces este encuentro Yo tenía una enfermedad Asma pulmonar Pero a veces este encuentro He sentido que ya no tengo nada Quiero pedirle a Dayani Que venga acá por favor A mi hija Mi hija Dayani Gloria al Señor Siempre nos dicen que solo por el sexo De ahí es mi vivo retrato Gloria al Señor Este Y de igual manera En las recepciones de De las señoras He honrado a mi esposa Públicamente Y pues hoy le preparé Un pequeño detalle A mi hija Y quiero decirles que Al Al dedicárselo a ella Este Pues también se lo estoy dedicando A todas las muchachas Hace Hace muchos años Varios años Mejor dicho Te acuerdas hija Que te regalé un anillo Ahí está todavía El anillo del pacto Un anillo que Para mí fue algo muy especial Y entonces hicimos Le hice la entrega De un anillo O como un pacto Ella sabe Y este Y ese anillo Le gustó mucho Pero cuando era Ella era aún más pequeña No sé si te acuerdas Que te hice una canastita Con un Con una semilla De durazno Gloria al Señor Y pues A mí me nació A hacerle Con Dediqué tiempo Conseguí la semilla Lo hice que se secara Este Le di forma Y se lo regalé ¿Te acuerdas hija? Gloria a Dios Entonces Hace Hace dos años Como en estas fechas Este Mis hijos Estuvieron en Inglaterra Por dos meses Para mí fue muy difícil ¿Verdad? Porque siempre He sido un padre No Tal vez esté mal Que yo lo diga Pero como testimonio Yo si he sido un padre Responsable Incluso Desde pequeño Le dije Yo pienso quedarme Con tu mamasta Que Cristo venga Pero Si así no fuera Ustedes nunca dejarán De ser mis hijos Porque Siempre los cuidé Desde pequeños Hasta la fecha Ni no sabe Que yo llego a su A su cuarto Cuando está dormidita Veo que esté apagada La luz Su lamparita Y veo que la niña Esté bien Igual era con Dayana Igual era con Zuni Entonces Esto hija Lo iba a hacer Desde hace dos años Pero no conseguí Las semillas Y le encargué a alguien Pero ese alguien Igual se olvidó De las semillas Pero Ahora si conseguí Las semillas Ya tiene Algunas semanas Que lo estaba consiguiendo Porque hay que seleccionarlo bien Porque si no Al momento de darle forma Se rompe Y esto te lo iba a dar Desde que te fuiste a Inglaterra Pero Lo bueno que no Para que no te pescara Algún inglés por allá Gloria al Señor Entonces Pero esta vez Te preparé Dos semillas Lo pueden ver Que son dos semillas Le puse un listoncito rojo O sea Esto Comparado con el anillo No tiene valor material Pero si un valor sentimental Muy fuerte Y yo quiero Este Delante de los papás De las chicas ¿Por qué? Dirán ¿Por qué dos? Porque Pues para mí Mi hija ha sido ejemplar Ha sido una gran hija Y de mi parte Pues tiene El permiso ¿Verdad? De tener Un novio Un esposo Ella me dijo El que va a ser mi novio Va a ser mi esposo Entonces te doy dos hijas Para que cuando tengas tu esposo Tú le vas a entregar uno Al príncipe Que Dios tiene Entonces Como un testimonio Yo le doy A mi hija Gloria al Señor Ay Estoy bien contenta Esto tiene mucho significado Para mí No tanto por lo que Acaba de decir Sino que hace Años Él ya me había hecho uno Y hace unos días Yo entré a su oficina Y como que Como que disimulo un poco Pero yo pensé Que el que estaba haciendo Era para mi hermana Quizás en algún momento Le toque Pero creo que estos detalles Son los que más cuentan Y marcan a una hija Entonces Cada papá Pase tiempo con sus hijos Inviertan tiempo con ellos Y van a ver La gloria de Dios En sus familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!